le hacen falta siete mil y declara crisis financiera. ¿Y ante esto qué? Bueno, ahí está nuestra compañera y muy querida amiga Marisa López Collado desde Jalapa, Veracruz. Marisa, ¿qué tanto ha sucedido ahí en el estado? Eduardo, muy buenas tardes y un gusto saludarte nuevamente a ti y a tu audiencia. Bien lo mencionaste, siete mil millones de pesos no es cantidad menor lo que hace falta para ya, para el estado de Veracruz. Por lo menos para irse a comprar unos trapizos, ¿no? O una hamburguesa. Pues por lo menos para cumplir con los compromisos que ya tienen programados la administración actual. En Veracruz, te voy a ser sincera, desconocemos si el gobernador actual no sabía la magnitud del problema o si es una especie de estrategia de presión a la federación. Porque que Veracruz no tenga dinero no es noticia nueva. Todos sabíamos del despalco financiero tan grande que se enfrentaba. Como les comenté, el fin del sexenio pasado del prófugo Javier Duarte había estado plagado de irregularidades, de marchas, todos exigían pagos y sabíamos que no había dinero. Ayer nos sorprenden con esta conferencia de prensa larga, hora y media. Que cimbró al país, ¿no? Yo creo que esa era la noticia que iba a cimbrar al país ahora que lo pienso. Que realmente por lo menos cimbró al Estado. Puede que se cambie todo el plan. Se hablaba, se abrió este sexenio con mucho empuje, con mucha fuerza y de repente nos salen a los 11 días de gobierno a decir que todo viene en pausa, que todo viene para atrás porque no hay dinero en el Estado. Se pide tres puntos claves. A la ciudadanía se les pide comprensión. Cosa que siento que hasta el momento la aprobación del gobernador es alta. Entonces, los veracruzanos, mientras les hablen con la verdad, están intentando, de cierta forma, apoyar para resolver el problema. Aunque las inconformidades continúan, porque las marchas han continuado a pesar de que amenazó de cero tolerancia con el tema de los bloqueos viales. Pide también apoyo a la federación. A una federación que hasta el momento no ha decidido que va a rescatar a Veracruz, así como lo han mencionado. Sí, pero imagínate, Marisa López Collado, lo que representaría si la federación entra al quite para rescatar a Veracruz. Tendría que hacerlo con todos los estados de la República y con todos los municipios que tienen los mismos problemas de corrupción que se están viviendo. No alcanzaría ni el presupuesto de los Estados Unidos de Norteamérica ni el presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas para cumplir con todos los desfalcos que se han dado. Lo que sí me llamó muchísimo la atención y que es un hecho inédito a nivel nacional es que un gobernador de la República, en un Estado de la República, renuncia a su sueldo. Eso sí, como que hace simbrar a los veracruzanos, ¿no? Pues hace simbrar a los veracruzanos por dos temas. En primera, porque si él cobra su sueldo, deja sin cobrar a muchos colegas tuyos que son funcionarios estatales. Es que seguramente con lo que se van a llevar de uña, pues ya con eso les alcanza, ¿no? Porque así dadivosos, dadivosos o hermanitos de la caridad, no creo que sean. Efectivamente, yo lo veo, sí como servidores públicos, que es como deberían de ser, pero yo creo que hay un plan detrás de todo esto, como bien habías comentado tú, un plan político que avecina más hacia el 2018. Pero definitivamente el Estado ahorita está en esta situación. No hay dinero, sabíamos que no hay dinero, pero ahorita pareciera que se suplica a la Federación Apoyo para que rescate a veracruz. En estos momentos, digamos que es una olla de presión, porque está poco a poco sacando la presión mediática que hay, pero va a llegar el punto en que retiente. ¿Por qué? Porque vienen aguinaldos, porque vienen quincenas, porque vienen todas las prestaciones que ya están programadas para todos los trabajadores del Estado. Y bueno, no solo no va a haber dinero para pagar, sino que va a haber recorte, viene una crisis muy, muy grande para el Estado. El gobernador pidió comprensión, los veracruzanos hasta el momento lo dan, pero porque no tenemos el problema de frente. Y de parte de la Federación, esta mañana el gobernador Llunes también comparó el presupuesto que se le da al Estado de México con el presupuesto que se le da al Estado de Veracruz. Y el Estado de Veracruz es mucho, muy inferior a lo que el Estado de México recibe en todos los temas. Por lo que lo quiso hacer ver como un tema político. Digamos que quiere mandar un mensaje subliminal que si al PAN le va bien, el PRI la tendría prácticamente perdida para el 2018. Así que el desfalco y el quiebra de Veracruz, y que Veracruz no se logre recuperar de que el 2018 podría ser una estrategia política para tirar también al partido. Así lo mencionó esta mañana, sin decirlo claramente. Decía que no lo quería llegar a ver como una estrategia política, pero, y menciono todas las cifras que te comento, esta comparación entre el Estado de México y Veracruz, en donde definitivamente nos dejan en mucha desventaja con los recursos que nos envían. Bueno, pues ahí está la información. Lo que sí hay que darle seguimiento, si me lo permites, Marisa López Collado, es en el tema de los planteamientos que va a hacer en estos días Miguel Ángel Yunes Linares, porque indiscutiblemente tiene menos de dos años como mandato. Pero sí debe dar resultados en cuanto al pago, por lo menos a los proveedores del gobierno del Estado de Veracruz, que de alguna manera el gobierno del Estado es el motor de la economía veracruzana. Y si no se les paga antes de terminar este año, antes del 31 de diciembre, sin lugar a dudas que 2017 va a ser trágico para la iniciativa privada, porque no van a tener para pagar aguinaldos, no van a tener para pagar los sueldos, y el arranque de la cuesta de enero va a ser pesadísimo. Me gustaría si pudieras darle seguimiento en ese tema, que se ve muy complicado, Marisa. Con todo gusto, venía un panorama, viene un panorama bastante difícil, y con todo gusto y con mucho gusto seguiremos dando seguimiento puntual en este espacio. Te agradezco mucho, es Marisa Gómez López Collado, desde Jalapa, Veracruz, este hermoso Estado de la República Mexicana, y Jalapa, hay que decirlo así, la hermosa Atenas veracruzana, donde se respira cultura, aunque no haya mucho trabajo político del gobernador, pero es un Estado que merece y merece mucho. Muchísimas gracias, Marisa. A ti, Eduardo. Un saludo a toda tu audiencia. Ahí está Veracruz. Gracias.